Una niña de cuatro años fue asesinada en Barranquilla por un sicario. Un hombre al parecer contra quien iba dirigido el atentado también murió. Otras tres personas resultaron heridas. Bernardo Zanabria, adelante con toda la información. Hola, ¿qué tal Felipe? Un saludo muy cordial para usted, para los televidentes. Muy buenas tardes. Estamos originando esta información en el sitio donde se eliminaron los hechos en el barrio Villarena. Y quiero mostrarle a televidentes la casa donde se presentan estos hechos. El sujeto ingresa, llega a pie, se baja de una motocicleta y llega hasta la casa. Dispara en repetidas oportunidades contra las cinco personas que se encontraran en el sitio. Lamentablemente la primera víctima fue la niña de cuatro años. También muere un hombre de 25 años. La niña está trasladada, llevada hasta donde se ve usted en el portal del Transmetro. Y de ahí es llevada hacia una clínica cercana, al igual que los tres heridos. Jorge, usted muéstreme esa cámara de seguridad que observamos ahí adelante. Televidentes, ya las autoridades tienen plenamente identificado a las dos personas que están sindicadas de ese homicidio. Esa cámara de seguridad es vital para la información que manejan las autoridades. En la puerta de la casa apareció un hombre armado que disparó contra las cinco personas que se encontraban en la sala. La primera víctima fue una niña de cuatro años que recibió un disparo en la frente. De pronto son hechos delictivos que se enfrentaron el año pasado y que haciendo contexto, pues provocan que haya unas retrasaciones entre diferentes bandas delincuenciales. La otra víctima fatal es un hombre de 25 años, conocido como El Pato, y se dedicaba a manejar un taxi. Se tienen identificados los presuntos autores materiales de este hecho. De igual forma se incautó la motocicleta que fue utilizada para cometer este crimen. Tres personas más resultaron heridas. Las autoridades ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita la captura de los autores de este ataque sicarial.